Se registra la cifra de 147 casos de COVID-19. A este miércoles 24 de junio se registran 147 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, para un total de 2.515 casos confirmados con un rango de edad de 0 a 94 años. 1.223 mujeres y 1.392 hombres, de los cuales 1.822 son costarricenses y 693 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 78 cantones. Por edad, 1.959 personas son adultos, 114 adultos mayores y 371 menores de edad, y 71 se encuentran en investigación. Se registran 1.210 personas recuperadas en 72 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 92 años, de las cuales 575 son mujeres y 635 son hombres. Por edad, 1.008 adultos, 54 adultos mayores, 137 menores de edad y 11 se encuentran en investigación. Sí, es correcto. Tenemos hoy la cifra más alta. Y en realidad, recordemos, yo lo había anunciado hace dos semanas y un poco, que estábamos en la segunda ola pandémica. Y durante una ola, pues, es esperable que haya aumento de casos. Obviamente, esto no, como decía el presidente, es para preocuparnos y para tomar acciones que sean bien estudiadas, bien puntualizadas, de dónde podemos tomar acciones de mayor restricción, o sea, lo que decía el presidente, el martillo, y dónde podemos dejar que haya una actividad económica acorde a la situación epidemiológica. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres con un rango de edad de 26 a 87 años. 30 personas se encuentran hospitalizadas, 5 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 43 a los 61 años. La gente puede, al final, agruparse en casas y celebrar y romper burbujas sociales y el virus siempre se va a expander y puede ser de una forma exponencial o masiva. Así que aquí el comportamiento y responsabilidad de cada uno no es conmigo directamente. Claro que, pues, yo he sido tal vez la figura más representativa en medio de la pandemia, en ese llamado a la población, pero esta responsabilidad es con ustedes mismos y con la gente que ustedes quieren y que aprecian y que están ahí y que pueden enfermar gravemente en los siguientes días o meses si no existe esa responsabilidad. A este momento ya se descartaron 25.797 personas y se han procesado un total de 36.765 muestras.